Hola, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues esta semana vamos a hablar rápidamente de cuáles son las audiencias que tenemos en corte de migración. Una de las audiencias que puede ser la más importante para usted es al momento que estoy detenido, no me están dando fianza, contrato un abogado, pues el abogado tiene que pedir la audiencia de fianza y en esa audiencia el juez va a decidir si fija una fianza o prosigue con el caso y eventualmente eso pues es una mala noticia porque a lo mejor no tengo cómo pelear mi permanencia en los Estados Unidos y eventualmente tengo que pedir una salida voluntaria o aceptar la deportación. Aquí se abren dos situaciones. Cuando yo estoy en un proceso de migración y viene la audiencia final, que es la audiencia individual, si yo acepto mi salida voluntaria ahí automáticamente pierdo mi derecho para poder apelar el caso. Sin embargo, y si hay condiciones para hacerlo, lamentablemente usted tiene que aceptar la deportación, que es la orden de remoción del país y entonces el juez establece una fecha para que usted pueda apelar y pues tratar de ganar más tiempo. Entonces ya llevamos dos audiencias. Uno es la audiencia de fianza donde se va a negociar si salgo o no de la cárcel de migración. La segunda, y es la última, es la audiencia individual. Pero durante ese tiempo vienen varias audiencias que se llama audiencia maestra, que es la audiencia procedimental en donde usted puede ir aportando las pruebas de acuerdo a las fechas que el juez vaya dando. Es muy importante que tome en consideración esta situación porque así cronológicamente podríamos decir que es primero la audiencia de fianza, después las audiencias maestras porque pueden ser tres o más audiencias y la última que es la audiencia individual. Cuando usted tenga la audiencia individual, bueno, tiene que revisar con su abogado cuáles son las consecuencias de la misma. Es por ello que siempre le recomiendo que cuando tenga este tipo de procedimientos ante corte de migración, acuda con un abogado especialista en corte de migración para que tenga mejor y mayor información al respecto. Ya que también, por ejemplo, de eso depende mucho cuándo y en dónde voy a aplicar por mi permiso de trabajo. Para los casos de asilo, si por ejemplo entré al USCIS antes de la corte porque no tengo fecha de corte y me dan, me llega mi recibo del USCIS, tengo que contar cinco meses y si el caso no se mueve en la corte, pues entonces podría aplicar por mi permiso de trabajo. Ahora, si ya tengo corte, entonces tengo que presentar el proceso ante la corte de migración, hacer lo que se conoce como el 8, que es obtener el sello de la corte formal de que ya recibieron mi petición de asilo y a partir de ahí, cuando me llega el recibo y me tomo las huellas, el recibo me da el marco, el sello, me da el marco para contar los cinco meses. Sin embargo, si el juez de migración después de esta audiencia maestra me da una audiencia individual, pues lamentablemente el reloj se detiene y ya no puedo aplicar por mi permiso, inclusive si esta audiencia individual me la está dando para dentro de uno o dos años, como está pasando. Es muy importante que entienda usted estos procedimientos, que se tome el tiempo para ir con su abogado, que se tome el tiempo su abogado para explicárselo para que no vaya a haber sorpresas. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Tengan ustedes una excelente noche. Gracias.